¿Qué es el balón? ¿Qué es el balón? Lo que el trabajo que tienes que realizar es de venir. Creo que nos ha pesado, no tenemos hombres de mucho retorno. Pero bueno, si Polina ha dicho eso, vosotros también habéis visto todos los partidos y creo que hoy no ha sido uno de los mejores días. O por lo menos una de las mejores segundas partes. Sí, claro. Además es una de estas jugadas absurdas que a los árbitros hasta les comprometen. Es fuera de juego, está claro. Pero si roza ahora con la nueva bonorma porque ha salido, ya no hace falta que sea una cesión voluntaria. Es con que ha rozado un balón en uno nuestro. Ya se interpreta que está que rompe y ya llevamos dos jugadas así. Están dos jugadas así que nos han quitado puntos ya. Esto es la temporada. No hemos estado afortunados en este tipo de jugada. Y luego es verdad que parece que se nos cae una losa encima. Parece que somos un equipo que no podemos hoy encajar goles porque sí perdemos mucho de nuestra concentración. Y queremos ya mucho arreglar cada uno el partido en plan individual. Y creo que no. Nosotros creo que mientras que estamos bien, estamos ahí solidarios, pues somos un equipo. Pero cuando intentamos hacer ya cosas individuales tenemos muchos más problemas. Y creo especialmente en los 15 o 20 minutos ha habido muchos intentos de jugadas individuales por algunos jugadores. Y creo que eso nos ha lastrado. Porque ellos también se han partido ya hasta el final. Ya se quedaban jugadores adelante. Esto a los de atrás y podíamos haber aprovechado algunas de estas contras. Y no hemos sabido hoy. No estábamos ni cerca de aprovechar ninguna de estas contras. Y paradójicamente los 10 minutos o 15 últimos creo que hemos tenido las dos o tres ocasiones más claras. O sea que es que el fútbol es tan raro. Cuando has perdido todo el control, todo el descontrol en el equipo, las dos o tres ocasiones, Mansilla, la de Ocaña y la de Alan, pues han sido tres jugadas que debería haber estado el gol más cerca que no lo que hemos hecho. ¿Los cambios de Amaro y de Valverde han sido obligados? Sí, sí. Me lo ha comunicado Aitor que tanto por Valverde ya tenía molestias en el hombro y físicamente no ha entrenado en toda la semana. Entonces él me iba a parecer a Amaro exactamente igual. Él no había jugado por inicio ya desde prácticamente un mes y el tiempo les ha ido mermando. Y más con la pesada de todo el campo. Entonces hemos visto que eran cambios ahí obligados y nada, sin problema. ¿Lo de Leo, Quinta, Tarajeta? Sí, sí. ¿Qué significa cuando… No, pues nada, pues Tabuscar hay otra solución el próximo, el próximo, este domingo, ¿no? ¿Vale? Como dices que tiene solo… Sí, bueno, pero claro, se quedaría por David, pero bueno, hay falta mi Garón, que a Garón no le va a extrañar jugar en esa posición, ¿no? Es verdad que ahora es un multiuso, tiene que estar actuando desde el delantero y el centro, puede ser habitual, creo que el otro día nos dio aquí el resultado con una pared espléndida, hoy creo que ha dejado un balón, o sea, que es de gol ya, que esto que ha dejado, y bueno, cosas nos está haciendo, aún sin ser un habitual en esa posición. Entonces, a lo mejor, pues quizá tenga el próximo día que tener que trabajar en el centro del campo, porque nos va a hacer falta otro tipo de jugador ahí, claro. Gracias.